Buenas noches para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, vamos a Rampa 4 en el estado La Guaira. Hola, buenas tardes, el contacto lo hacemos desde Rampa 4 en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, donde a esta hora se despide la delegación de ocho médicos especialistas provenientes de la República Popular de China que llegaron a Venezuela el pasado 30 de marzo para el despliegue de una intensa agenda de trabajo con médicos y autoridades venezolanas para el control del COVID-19. Desplazamiento de la delegación de la República Popular China por el callejón de honor. Señoras y señores, muy buenas tardes. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela les da la más cordial bienvenida al acto de despedida del honorable grupo de médicos especialistas en la prevención y control del COVID-19 enviado por el gobierno de la República Popular China. Otorgamiento de la condecoración, orden Francisco de Miranda en su segunda clase, precursor. Decreto 4185, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la nación venezolana basada en principios humanistas sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la patria y el colectivo y éticas de pueblo de conformidad con lo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con los dispuestos en la ley sobre condecoración, orden Francisco de Miranda en cumplimiento del deber histórico de honrar a quienes con su esfuerzo, sacrificio y entrega han contribuido a la consolidación del supremo ideal de la felicidad y de la libertad del pueblo venezolano. Artículo único. Se confiere la orden Francisco de Miranda en su segunda clase, precursor, a los honorables señores que forman parte de la delegación de especialistas de la República Popular China en reconocimiento a la valentía y solidaridad demostrada al cumplir su valiosa experiencia con los especialistas venezolanos con el propósito de sumar esfuerzos y conocimientos entre pueblos hermanos, acción que los eleva al más alto nivel de compromiso, convirtiéndose en una digna referencia de hermandad para el pueblo venezolano. Patria del libertador Simón Bolívar Honor y gloria El trabajo y la moral son las bases fundamentales sobre las que reposa el sólido sistema de la libertad Francisco de Miranda Dado en Caracas a los 10 días del mes de abril del 2020 Año 209 de la independencia 161 de la federación Y 21 de la revolución bolivariana Ejecútese Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Imposición de la condecoración Orden Francisco de Miranda Segunda clase Precursor Honorable señor Wang Mao Director del Hospital de la Provincia de Yansú Especialista en Medicina Respiratoria y Crítica Honorable señora Li Yun Directora del Hospital de la Provincia de Yansú Especialista en Control de Enfermedades Infecciosas Honorable señor Xi Yun Zhong Subdirector del Hospital de Medicina Tradicional China de la República de Yansú Especialista en Medicina Tradicional China Honorable señor Qiang Shuefeng Subjefe del primer hospital afiliado de la Universidad de Xunshou Especialista en el control de infecciones nosocomiales Honorable señor Li Yan Yun Jefe adjunto en el centro de la provincia de Yansú Para la prevención y el control de enfermedades Especialista en el control de enfermedades infecciosas Honorable señor Ji Ji Yue Subjefe en el centro de la provincia de Yansú Para la prevención y el control de enfermedades Especialista en pruebas de laboratorio Honorable señora Gu Yu King Médico jefe en el hospital de Gulou de Naijin Honorable señora Che Lung Jefa adjunta de la unidad de enfermería en el hospital de Gulou de Naijin A esta hora confiere en la orden Francisco de Miranda En su segunda clase a los especialistas de la República Popular de China Por su entrega con el pueblo de Venezuela Ante la atención y control del COVID-19 Vemos entonces un acto que es liderado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Palabras del honorable señor Wang Mao Director en el hospital de la provincia de Yansú Especialista en medicina respiratoria crítica En su segundo ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? Conocemos las medidas de la prevención y control de Venezuela y el cumplimiento. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Venezuela presta mucha atención y toma como una referencia el modelo de China. Y tomaron medidas muy fuertes para el control de la pandemia. En este periodo también hemos visto a gobierno de Venezuela, el pueblo venezolano esforzado mucho para la conquista de COVID-19. Y las medidas que ha tomado por la parte de Venezuela es muy eficaz para evitar la provocación de COVID-19 y para la protección de la vida y la salud del pueblo. En este periodo, la delegación de expertos comunicó mucho con el gobierno de Venezuela y el departamento de la prevención y control y los expertos médicos de Venezuela, incluyendo la realización de la prevención y control de la pandemia y las medidas. También comunicamos sobre la prevención y control de la enfermedad y el manejo de aislamiento y cuarentena de personas y el manejo de casos graves y su atención y diagnóstico. También comunicamos sobre la experiencia de diagnóstico de la enfermedad y la aplicación de medicina tradicional china y el manejo de control y prevención dentro de hospitales. También compartimos con la parte de Venezuela la experiencia de China y el tratamiento de China. 希望 que la protección de la enfermedad y la enfermedad y la salud de las medidas de salud y la enfermedad. Ojalá que eso pueda ayudar a Venezuela para conquistar COVID-19. El virus es un enemigo juntos de seres humanos y la pandemia no tiene fronteras. Esforzamos juntos y seguimos el concepto del presidente Xi, la comunidad de destino común. También aprovechamos esta oportunidad para agradecer a la parte de Venezuela por su ayuda y apoyo en todo el trabajo que hemos hecho en Venezuela. Agradecemos la bienvenida que nos ha dado y el apoyo que nos ha dado. Ojalá la cooperación y el desarrollo de los dos países puedan avanzar juntos y llegar a un futuro más brillante. Gracias. La amistad entre los dos países va a existir permanentemente. La cooperación y el desarrollo de ambos países va a profundizar más. Gracias. Allí tenían las declaraciones del especialista Wang Mao, quien ha expresado toda la experiencia que ha realizado la delegación china en Venezuela desde el pasado 30 de marzo cuando arribaron a nuestro país. Ha expresado su experiencia, compartieron con las comunidades venezolanas y expresaron el esfuerzo que han hecho los presidentes Nicolás Maduro y Xi Jinping. Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísima vicepresidenta, excelentísima vicepresidenta, excelentísimos ministros, embajador y amigos todos, queridos compatriotas míos del grupo de expertos de China. Hace menos de dos semanas, acá mismo recibimos a este grupo de expertos, ustedes vienen llenos de gran amor y hermandad. Ahora están cumpliendo esta misión importante y se van a casa, a la patria, con el corazón lleno de la amistad del pueblo de Venezuela al pueblo de China. Ayer, el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro sostuvieron una fructífera conversación telefónica. Hablaron de temas de importancia de la Alianza Estratégica Integral e Internacional Venezuela, de las cooperaciones, de los apoyos mutuos en esta batalla dura contra la COVID-19. Y también hablaron de ustedes, del grupo de expertos de China que está trabajando en Venezuela. Y hace pocos minutos el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela les han condecorado, es un gran honor. Y también, para mí, es un gran orgullo y un gran honor de haber podido compartir los momentos de trabajo en Venezuela. Hoy día, el mundo está en grandes dificultades por la pandemia. Es un momento que hace falta la verdadera unión, coordinación y cooperación para salir adelante en la batalla contra la pandemia y poder recuperar el crecimiento de la economía mundial. En este momento, el pueblo chino y el pueblo venezolano siempre están juntos. China y Venezuela se apoyan mutuamente. Es un ejemplo a seguir, pues están trabajando juntos para defender y construir la comunidad de destino de la humanidad. La parte china aprecia y valora altamente las medidas a tiempo fructíferas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro, tomando la prioridad por preservar la salud y la vida del pueblo. El presidente Xi Jinping, en su conversación con el presidente Nicolás Maduro, también hablaron de las cooperaciones futuras. El presidente Xi Jinping, dijo que China está lista para continuar las cooperaciones. La parte china apoya al gobierno y pueblos venezolanos por salvaguardia de la soberanía nacional, el mantenimiento de la estabilidad social y la mejora del bienestar del pueblo. La parte china también apoya al pueblo venezolano en la exploración del camino de desarrollo adecuado para las condiciones nacionales. Y estamos muy contentos, tenemos la convicción de que el pueblo de Venezuela va a lograr la victoria final, el mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo. Quería finalizar repitiendo estas palabras, unidos venceremos. Muchas gracias. Palabras de la ciudadana Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Estamos acá en un muy significativo acto. Estamos despidiendo a la delegación de médicos de la República Popular China, de la provincia de Yangtze, que hace dos semanas arribaron a nuestra patria con todo su amor, con toda su solidaridad, su experticia, su conocimiento para estar también con nuestros profesionales de la salud al frente del combate contra el COVID-19. Aprovecho esta oportunidad para dar un saludo a los médicos integrales comunitarios venezolanos que hicieron un honorable callejón para despedir a sus colegas de la República Popular China, pero que también están desplegados en todo nuestro territorio nacional en el plan de despistaje ampliado y personalizado, que como bien lo señalaba el director del hospital de Yangtze, es un importante eje para el combate contra el COVID-19. Han sido testigos de excepción esta notable delegación de médicos chinos, han sido testigos de excepción del esfuerzo ejemplar del gobierno del presidente Nicolás Maduro, del esfuerzo y del sacrificio extraordinario por parte de nuestro pueblo que está con una extraordinaria disciplina social cumpliendo la cuarentena. Pero ellos también han visto en presencia el método de la búsqueda de potenciales personas contagiadas con el COVID-19. Han ido en el casa por casa con nuestros médicos, con la misión Barrio Adentro. Han visitado los hospitales Sentinela, han visitado centros de salud privados, donde hay pacientes hospitalizados por COVID-19. Han revisado junto a nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud, un saludo al doctor Carlos Alvarado, quien ha estado trabajando muy de cerca con esta delegación. Han sostenido reuniones con la Comisión Presidencial de Científicos, revisando nuestros métodos, revisando nuestros protocolos de tratamiento. Hoy ya Venezuela alcanza una cifra de 53% de pacientes ya recuperados. Como lo informamos el día de ayer, permanentemente la Comisión Presidencial, siguiendo alineamientos del presidente Maduro, revisamos los protocolos que se aplican en los casos de pacientes con afecciones respiratorias leves, moderadas o graves. Y esta distinguida delegación de médicos hermanos de la República Popular China han podido atestiguar y acompañarnos y brindarnos todo su conocimiento para el combate contra el COVID-19. El presidente de la República los ha condecorado con la condecoración Francisco de Miranda en su segunda clase. Lleven esta condecoración como expresión del amor del pueblo venezolano por la labor que ustedes hacen. Es muy significativa. Francisco de Miranda, un ciudadano universal como ustedes, que cruzó fronteras y ustedes que llegaron acá con la solidaridad siendo la primera delegación de médicos chinos que llegaba a nuestro continente a brindar apoyo a Venezuela. Bien lo decía el embajador Libarón, a quien saludamos particularmente, que ayer sostuvieron una conversación telefónica el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro, donde hablaron de la labor que vinieron a prestar esta extraordinaria delegación a nuestro pueblo de la cooperación entre nuestros países, el buen desarrollo de la Asociación Estratégica Integral. Pero lo más importante, no nos cansamos de resaltarlo, la solidaridad como una pieza también fundamental en este combate contra el COVID-19. Ya China hoy brinda cooperación a más de 90 países. Han llegado, han cruzado sus fronteras, al igual que estos médicos. China ha llevado su amor y su cooperación y solidaridad, fraternidad a más de 90 naciones. Decía ayer el señor Donald Trump que lo hacía muy infeliz la cooperación entre China y Venezuela. Ojalá, ojalá el señor Donald Trump pudiese emular lo que hace China por el mundo. Ojalá pudiera él, en lugar de descargar su odio contra pueblos a través de bloqueos criminales, incluso en medio del combate contra esta terrible pandemia que hoy azota la humanidad, ojalá pudiera él extender una mano generosa, solidaria, tanto a su pueblo que hoy, bueno, está en el epicentro de esta pandemia global como a los pueblos del mundo. Ojalá cesara en su odio, levantara las sanciones contra Cuba, contra Irán, contra Siria, contra Venezuela, que nos permita acceder a medicamentos, a alimentos para aliviar este combate contra el COVID-19. No lo debe hacer infeliz nuestras relaciones. Debería hacerlo reflexionar. Debería tratar de ser una persona distinta. Tiene él todavía posibilidades de ayudar al mundo, de ayudar a la humanidad, pero tendría que dejar de lado todo el odio, todo el rencor que lo motiva a las persecuciones y a las agresiones hacia otras naciones. Lleven entonces ustedes, queridos médicos que cruzaron las fronteras de su país, lleven este reconocimiento en expresión del agradecimiento eterno del pueblo venezolano, del presidente Nicolás Maduro, y nuestro reconocimiento, porque sabemos que vuelven al combate. Vuelven a un momento donde, como lo decía el embajador Libarón, vienen ahorita a la recuperación de la economía, a la preservación del derecho al desarrollo, tanto de China y el papel de China, que China juega en la economía mundial. El papel también de Venezuela, como principal país reserva de petróleo del mundo. hemos visto esta semana, bueno, las conversaciones que se sostienen en el marco de países OPEP y no OPEP, justamente en búsqueda de acuerdos de equilibrio para lo que será la economía luego de superar esta pandemia del COVID-19. En este avión, donde hoy parte esta delegación, y lo decimos ya con tristeza y nostalgia por su partida, ha llegado también, como habíamos informado, un importante suministro de materiales médicos quirúrgicos concentrados principalmente en material de protección para los profesionales de la salud. Mascarillas, guantes, trajes de protección, lentes de protección, para los que están allí directamente en atención a los pacientes contagiados por el COVID-19. Están llegando más de 30 toneladas de materiales en el marco de la cooperación entre China y Venezuela y este puente aéreo de asistencia humanitaria. Llegan entonces más de 30 toneladas, han llegado también 15 mil kits de pruebas PCR para afianzar este proceso de despistaje ampliado y personalizado. Finalmente, queríamos informar que el día de hoy el presidente Nicolás Maduro ha decidido extender el estado de alarma por 30 días más en el marco de los estados de sección contemplados en la Constitución de la República. El día de mañana este estado de alarma será publicado debidamente en Gaceta Extraordinario como una de las medidas para seguir controlando y previniendo el COVID-19. Estamos en una importante batalla. Siempre hemos hablado con la verdad y hoy Venezuela puede decir que su curva está aplanada. Pero ya podemos decir que hemos ganado esta batalla. No. Tenemos que seguir perseverando en la cuarentena que nuestro pueblo realmente ha respondido con gran disciplina y sacrificio. Tenemos que seguir previniendo porque en nuestro continente ustedes bien saben se encuentra el país que es hoy epicentro de esta pandemia global pero también tenemos países vecinos que desafortunadamente tienen curvas exponenciales y que podrían afectar o perturbar este proceso en Venezuela. Así que con esta prórroga el presidente Nicolás Maduro siempre tomando medidas oportunas siempre tomando medidas adecuadas para que Venezuela pueda salir victoriosa en el control y la prevención del COVID-19. Juntos como una sola nación esta delegación ha sido testigo de ello. El pueblo activado el pueblo previniendo tomando atendiendo las medidas de protección de higiene personal las medidas colectivas del aislamiento social bueno, han visto como un pueblo en unión cívico-militar está saliendo adelante en esta batalla contra el COVID-19. Muchísimas gracias. Danza de León baile típico de la provincia de Guangdong interpretado por la Federación Juventud China-Venezuela. Juventud Juventud de la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez ha informado entonces que se extiende por 30 días más el estado de alarma mañana será publicado entonces en Gaceta Extraordinaria. Además informó que ha llegado un importante suministro de materiales médicos concentrado en ayuda a profesionales de la salud en Venezuela más de 30 toneladas de materiales a través de este puente aéreo desde la República Popular de China en alianza con Venezuela más de 15.000 pruebas PCR también ha llegado a nuestro país como parte de esta alianza entre ambas naciones con estas imágenes despedimos el contacto adelante. ¡Gracias!